Bueno, yo sé que recordás aquellas siestas de pueblo cuando te escapabas esquivando la chancleta de tu vieja cazabas pajaritos, volabas barriletes y en el círculo de tierra arrojabas el bolón chanta la bolita, chanta voz que burlabas a las horas de tu pueblo polvoriento a escondidas, a bañarte, a la orilla de un canal sacudiendo la niñez inocente de Pueblo pelota de medias las viejas duermen en la siesta los perros en las cornizas y la cómplice, hija del almacenero con su sonrisa tan dulce como los caramelos de la yapa tres reyes magos y una bici para tres hermanos las miquitas en bolsitas y tabaco suelto para el viejo atado a un recuerdo un barco, un país lejano y la calle y la tierra van pariendo hijos y las viejas lavan y los hombres suenan con hijos doctores y suenan motores y los pueblos crecen se hacen alderas se hacen ciudades y las veredas se llenan de sillas en las noches y la onda en el cuello y la hija del almacenero que se va con otro los perros en las cornizas el barrilete se ataca el viejo que fuma el cigarro de siempre las cintas cambian de viejas la noche ausente de sillas y te vas las cintas cambian de viejas era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río barranjo en flor y en esa calle de tío calle perdida con pedazo de vida y se marchó primero hay que saber sufrir después amar después partir y al final andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesa para el amor que se escaparon en el viento después que importa del después todas mis vidas y el ayer que me detiene el pasado la eterna y vieja juventud que me ha dejado guardado como un pájaro sin luz que le habrán hecho mis manos que le habrán hecho para dejarme el pecho tanto dolor 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 de vieja arbolera canción de esquina con un pedazo de vida naranjo en flor primero hay que saber sufrir después amar después partir y al final andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesa para el amor que se escaparon en el viento después que importa del después toda mi vida toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado que me detiene en el pasado que me detiene en el momento que me ha dejado guardado como un pájaro sin luz que me da un plan que me detiene en el pasado de propagandat tan simple con una pequeña